¿Qué es el café en el mar? ¿Qué es el café en el mar? ¿Qué es el café en el mar? Tenemos alrededor de 15 cafeterías participantes, vamos por más de 20, así que la convocatoria todavía sigue abierta a que se sumen cafeterías a participar. Tenemos, vamos a contar con postres, tenemos pan artesanal, pasteles, galletas y demás. Ahora las cosas ya están cambiando y están la gente volteando de nuevo a Rosarito y eso nos da mucha alegría aquí con César también y todo el Cotuco y todos estamos trabajando en conjunto para que este sea el mejor evento de la Feria del Café. Y tienes todas las facilidades de parte del hotel, estamos muy contentos con la participación de ustedes y más ahora con Francisco aquí con el apoyo que se le va a dar al proyecto CLN. Y invitar a todo el mundo, aquí a todo Rosarito, a todo Tijuana, a Baja California, a todos nuestros vecinos de California a este evento tan bonito. Y también ya hicimos una pequeña investigación y son más de 48 cafés en Rosarito. Sabemos, digo, la meta, si es el triple, no todos pueden salir con su equipo porque es un equipo que no puede estar moviendo mucho y todos quisieran participar y estar ahí, pero sí, tal como lo dice Alan, Adelene y Hugo, pues la parte esta es de reforzar ahora esta especialidad de Rosarito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que la gente visita o selecciona un destino es por lo que ofrece, claro, tanto natural, la playa que tenemos, que siempre hemos reforzado, es el turismo de sol y playa, pero también es qué hacerlo. Y esta actividad que vamos a realizar va a ser que cada una de las personas participantes en el evento van a crear una pintura en el muelle viendo el atardecer. Esto es una manera muy hermosa porque cada una podemos utilizar los colores con los que nos estamos representados, que nos identifiquemos con alguna experiencia y estamos viviendo un momento inolvidable que vamos a llevar a casa y colgar esa experiencia disfrutando de un cafecito, viendo el atardecer y creando un ambiente de armonía con los participantes. Fue un placer que nos habíamos tomado en cuenta como asociación civil y más que es el mes Rosa, el mes del cáncer en la mujer, nunca nos habíamos tomado en cuenta de esta manera, como los medios lo saben, siempre nosotros estamos rascándola aquí, rascándola allá para que acabe el fondo, pero es la primera vez, la primera vez en 15 años, desde que inició la fundación, que alguien nos tome en cuenta. Y se los agradezco mucho. Se los agradezco mucho. Bueno, me voy a ir ahorita a mencionar a algunos de los participantes. Les menciono a Garage Café, que va a participar con nosotros, Café en el Mar, Café para Tres, Grupo Pasquini, La Trepa Rodante, Blomelia, Augura Café, Árido Café, Espresso 29, Coffee Shop, su servicio, Dharma, Esencia y Cielo, perdón, es una cafetería. A Blanc Café, Sabor a Canela, Prana Café, Blesolú, Rosy Café, Pan Artesanal, Mezcal Lugado Ancestral, promoviendo su mezcal de café, únicamente su mezcal de café está delicioso, Café en el Muelle, H2O Coffee, Monociclo Libros y Café, Yumiyum, Sunio, Hotel Las Rocas, Mágico, Restaurante Xaver, y Olijoyería, Colectivo La Banda. Como atracción está la pintura en el Muelle con Leticia Abigail, y por mencionar algunos, aún les comento que la convocatoria está abierta, se siguen sumando personas, así que bienvenidos todos, les recuerdo que la entrada es totalmente gratuita, y música en vivo y ambiente 100% familiar. InfoNord